Hola, buen día, yo soy Benji, espero que estén magníficamente y una de las noticias que está corriendo es que se les terminó el dinerito, se les terminó el negocio a los mafiosos de la gasolina, mejor conocidos por todos nosotros como los mafiosos del huachicol, ya que el presidente esta mañana en su conferencia de prensa anunció un plan que va a erradicar a todos estos mafiosos. El plan es conocido como el plan huachicol, es conocido por los medios, no sé si realmente se llame así el plan, pero esto va a evitar que se roben el dinero que es del gobierno, que es del erario público y por ende es de nosotros, que podría ser utilizado para construir escuelas, hospitales o arreglar carreteras o cualquier cosa. Este dinero son alrededor de 66 mil millones de pesos, que bueno estas personas estaban robando a la nación, sin embargo, bueno esto venía desde mucho antes, desde sexenios pasados, fue alrededor del 2003 más o menos cuando se empezó a reconocer que había robo de combustible, como que de repente dijeron, ay sí, sí, es de verdad, se están robando el combustible, no queríamos decirles, pero pues ya lo saben. Eso no se había dicho antes, pero bueno, ya se hizo desde ahí y salía la prensa Fifi diciendo, sí, se están tomando cartas en el asunto, se está intentando solucionar esto, pero no veíamos ningún cambio, sin embargo, apenas, casi son 30 días de que López Obrador ha tomado las riendas del gobierno de México, apenitas y ya estamos viendo estos grandes cambios y estos grandes resultados, porque lo que nunca habían dicho es lo siguiente, nosotros veíamos siempre a la prensa que decían, bueno, capturaron a tales huachicoleros, a tales personas, pero nos enseñaban casas con unos 70 mil litros de gasolina escondidos en garrafas o nos mostraban que habían capturado a gente en camionetas que llevaba huachicol, pero eso era muy poco, llevaban alrededor de, no sé, capturaban a gente que tenía máximo 50 mil litros, algo así, lo cual es muy poquito, imagínense, en una pipa, no sé exactamente cuánto es lo que cabe, pero es demasiado, y al día se estaban robando alrededor de 1400 pipas, entonces, sólo capturaban, digamos, al 1%, a la gota de agua de todo el océano que se habían, que se estaban robando el dinero, entonces, lo que AMLO reveló es que todo eso que nosotros veíamos en la prensa Fifi y todo lo que veíamos de que los huachicoleros ordeñaban los ductos para sacar la gasolina, eran sólo alrededor del 20%, es decir, ahí se robaban simplemente el 20% de la gasolina real que se estaban robando, de todos los millones de litros que se estaban llevando y eso quiere decir que los demás que estaban robando eran el otro 80%, y quiénes son estas personas que estaban robando la gasolina, pues gente que no metía las manos, que no se ensuciaba las manos, que no sudaba una gota de sudor, que simplemente decía como, voy a presionar un botón para que se abran los ductos, ¿por qué? porque cuando intentan robar la gasolina tiene algún tipo de seguridad especial que hace que se cierren los ductos cuando se abre desde algún punto y no deja pasar la gasolina, pero estas personas podían robarla, ya que las otras personas que estaban más arriba, que estaban trabajando directamente en Pemex, o en Pemex, los dejaban, ahí es donde está el otro 80%, las personas que los dejaban están siendo, bueno ya capturaron a 3 ahorita, no tengo los nombres de estas personas, pero bueno son 3 funcionarios de Pemex que se dedicaban a ayudar a estas personas y obviamente son demasiados, muchísimos, muchísimos más, pero los van a ir capturando de a poco, entonces ahorita AMLO está poniendo en perspectiva, está activando el plan Watch Call en el cual va a meter a gente a revisar cómo es que se hacen las cosas, los van a estar cambiando y de este modo van a estar evitando que se roben el combustible, ya que era demasiado, esta es la nota por ahora que dio el presidente en la mañana y pues bueno digamos que ya se les terminó o se les está terminando o se les va a terminar el negocio a los huachicoleros y todo ese dinero va a poder ser utilizado para beneficio del país y bueno hasta aquí yo soy Benji, espero se suscriban al canal, denle like y pongan un comentario de qué es lo que opinan de todo esto